Gracias al Señor Digo 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 gracias al Señor Cuando en las noches se desmerece, con fuerza, reza y apunta al creador. Cuando en las noches se desmerece, con fuerza, reza y apunta al creador. Demos gracias al Señor, le damos gracias. Cuando en las noches se desmerece, con fuerza, reza y apunta al creador. Cuando en las noches se desmerece, con fuerza, reza y apunta al creador. Cuando en las noches se desmerece, con fuerza, reza y apunta al creador. ¡Gracias al Señor, de vos gracias!